Música Lo mejor sin duda fue la llegada del hombre a la luna Y lo peor fue la suspensión del programa Apolo Cuando la NASA anunció que suspendía los vuelos a la luna Yo que tenía con todos nuestra ilusión en que eso se iría todos los años una vez Pues fue un golpe muy duro Música Música Yo creo que sí, pero yo no lo veré, tú no lo verás Tú que eres más joven tampoco lo verás Pero tus hijos o tus nietos a lo mejor lo ven Música Música Bueno, yo lo había visto por la televisión Pero lo he visto al natural y me he quedado sorprendido Cuando he entrado en esa sala he visto allí uno durmiendo, otro trabajando, otro tal Y seis mil o ocho, yo no sé cuántos hay Y me han dicho las tifas, ya no me acuerdo Pues me he quedado maravillado Creo que es el evento científico, cibernético, digamosle así De internet más importante de todos los que se hacen en España y posiblemente en Europa Música